Hola que tal, bienvenidos a su dosis diaria del mejor fútbol. Comenzamos con Hans Dieter Flick, el entrenador del Bayern no seguirá en el club alemán la próxima temporada, pero tampoco lo hará en el Barcelona. El director técnico ha descartado la posibilidad de llegar al Camp Nou este verano. Antiflick tiene un pie dentro de la selección alemana, que se quedará sin seleccionador después de la Eurocopa. Flick llegaría para dirigir a los alemanes de cara al Mundial de Catar del próximo año 2022. La situación económica del Barcelona implica hacer una serie de sacrificios para este verano. Puede vender a un par de jugadores importantes, como sería el caso de Marc-Ander Ter Stegen, el portero alemán. Es uno de los jugadores más importantes del equipo. Mino Rayola, gran amigo de Joan Laporta, podría poner a Donnarumma en bandeja de plata. Llegaría gratis procedente de Milán a final de temporada con tan solo 22 años, lo que haría que pusieran a Ter Stegen en el mercado para sacarle unos 80 millones de euros. Acaba de ser operado y no disputará la Eurocopa. Te dejamos la pregunta del día. Si fueras el Barcelona, ficharías gratis a Donnarumma para sacarle unos 80 millones a Ter Stegen? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. Nuestros amigos de Fútbol Sky nos mandarán estas camisetas de fútbol de excelente calidad y a muy bajo costo. Entra a su tienda online, futbolsky.com, y compra la camiseta de tu equipo favorito con hasta un 83% de descuento. Encontrarás uniformes de cualquier equipo o selección nacional. Utiliza el código ADICTOS y recibe un 10% de descuento adicional. 100% confiables. ¿Qué es el Mbappé? Tinian Mbappé tiene el mundo entero esperando su decisión respecto a su futuro. Pero al parecer el joven francés prefiere mantener su futuro en el aire hasta final de la Eurocopa. Quiere estar tranquilo en la competición más importante de Europa. Al terminar el torneo se sentará con su familia y el PSG para definir si se marcha a Real Madrid o acepta una renovación de dos o tres años más. Así que al parecer tendremos que esperar uno o dos meses más. Hace un par de semanas aseguró que si firma su renovación es para quedarse a largo plazo. Es por eso que es una decisión complicada que debe analizar. Sin prisa algo. El domingo por la noche podría ser el último partido de Edin Seco con la camiseta de la Roma. Es un jugador veterano de 35 años con un contrato pesado. Gana 7.5 millones de euros anuales. Y es por eso que lo dejarán salir. Además, según la Gaceta del Sport, Los Ángeles Galaxy de la MLS han enviado una oferta al futbolista. Sin embargo, José Mourinho tendrá la opción de decidir si lo deja salir o lo quiere para esta próxima temporada. Memphis Depay y Jorginho Wijnaldum son los dos grandes objetivos de Ronald Koeman para este verano. El entrenador holandés lleva meses pidiendo a la directiva ambos fichajes y la verdad no pide mucho, ya que llegarán libres, es decir, a coste cero. Solo deben pagar los salarios de ambos. En los últimos días se habla de que Koeman tiene un futuro incierto. Es probable que no continúen el Barcelona a la siguiente campaña. Sin embargo, Depay y Wijnaldum son valorados por el Barcelona y podrían llegar incluso si Koeman se marcha. Ya ha habido las primeras negociaciones e incluso puede haber acuerdos, pero debemos esperar a que termine la temporada para cualquier anuncio. Lo mismo pasa con Eric García. Hasta que no termine la Champions, no se hará nada oficial por respeto a sus equipos actuales. Por otra parte, el diario AS informó esta mañana que Wijnaldum estaría muy cerca de fichar por el Bayern Múnich, ya que han mantenido conversaciones positivas con el cuadro alemán. De momento no se sabe si llegará al Barcelona o al Bayern. Lo único claro es que no quiere renovar con el Liverpool. ¿Dónde crees que termine jugando? Te leemos en los comentarios. Hablando de Koeman, el entrenador del Barcelona habló sobre su continuidad. De verdad, no lo sé. No he hablado con el presidente. Hablamos en la comida de hace dos semanas y quedamos en hablar al terminar la temporada. Seguramente hablaremos al terminar el partido de mañana. Desde el primer día, he dicho que quiero seguir, quiero cumplir con mi contrato. 3-2. Desde el primer día, he dicho que quiero seguir, quiero cumplir con mi contrato. Pero la última palabra la tiene el presidente. Confesó. Por cierto, esta será la camiseta que lucirá el Barcelona solo para la próxima Champions League. ¿Qué les parece? Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, compareció entre los medios de comunicación a menos de 24 horas para jugarse el partido de su vida. Si ganan mañana ante el Real Valladolid, serán campeones de la Liga Española. Una final donde dos equipos luchan por objetivos muy importantes y que dejarán la vida por llevarse este objetivo. Nosotros buscamos el campeonato posible, aseguró Simeone. ¿Quién crees que se lleve la Liga mañana? ¿Real Madrid o Atlético de Madrid? Déjanos tu opinión en los comentarios. Adiós. Afirmó Balbuena, que no quiso entrar en detalles al ser cuestionado por el regreso de Karim Benzema a la selección de Francia. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Trajo para ti Brandon Ambriz. Sígueme en mi Instagram, Brandon y un bajo Ambriz. Te dejo el link de mi perfil aquí abajo en la descripción de este video. Hasta la próxima en Adictos Fútbol.